La educación, la obligación que tiene no es educar en lo que demanda el mundo laboral, pero sí que tiene la responsabilidad de educar ciudadanos y ciudadanas que puedan abordar los retos con los que se va a encontrar. Entonces, claro, reducir a que la escuela tiene que estar pendiente del mercado me parece un empobrecimiento. También es verdad que educar a los chicos y chicas para algo que no les va a servir para nada pues también sería un error. Pero yo creo que no debe ser la brújula que oriente la educación. La brújula que debe orientar la educación, eso sí, es que los chicos y chicas puedan asumir los retos con los que se van a encontrar y para esto me parece imprescindible, esto ya se vincula con lo que decíamos antes de competencias, de valores, que en la escuela entren también los problemas controvertidos, que entren las experiencias en las que hay diversidad de opiniones, hay diálogos legítimos en los que no nos ponemos de acuerdo y eso sí que creo que es responsabilidad de la escuela.